La Comisión de Salud del Senado de la República declaró formalmente instalados los trabajos en esta materia. El presidente de este órgano, senador y médico, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que la salud de los mexicanos es un derecho humano y garantizarlo será una prioridad para los legisladores de la 66ª legislatura. Vamos a tener ese reto enfrente, pero lo vamos a poder ir mitigando poco a poco, haciéndolo grande y coayudando con el Ejecutivo y con quien tengamos que ver para poder garantizar y poder coayudar desde el Senado en todo lo que sea posible para el mejoramiento y alcanzar las grandes oportunidades que tenemos hoy los mexicanos de tener un sistema integral de salud y poder tener ese derecho que se marca en la Constitución. Señaló que durante la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se hará realidad la atención personalizada a adultos mayores con el programa Salud Casa por Casa por Casa. Las farmacias del bienestar van a estar construidas al lado de los bancos del bienestar, van a estar surtidas justamente con prioridad al adulto mayor. Yo me siento muy emocionado cuando escucho esto porque justamente se va a atender casa a casa al adulto mayor. Este programa, sustuvo el presidente de la comisión, iniciará el próximo año. 2025 inicia con contrataciones y empezaré, creo que va a ser un pilotaje primero y después vamos a, se va a ampliar para todo el país. O sea, va a ser una realidad muy pronto para ellos. Sí. Para este sector. Eso nos tiene muy contentos, más todo lo que propone para la salud. Hacer un sistema integral para operar en este sexenio va a ser muy importante. La comisión de salud tendrá como retos llevar a buen puerto la construcción de un sistema de salud universal con calidad, atención oportuna y abasto de medicamentos. Nosotros lo vamos a apuntalar desde acá con todas las fuerzas en nuestro corazón y todo nuestro conocimiento que tengamos que hacer para poder ayudar con las autoridades que sean las responsables de hacer esta actividad.